Hasta mañana 11 de junio de 2021, hasta las 12 de la noche, estarán abiertas las inscripciones a los cursos virtuales en formación tecnológica para niños, niñas, jóvenes y adultos de Cali. La finalidad de esta tercera convocatoria es permitir el uso y apropiación de las tecnologías y reducir la brecha digital desde cualquier lugar, de forma fácil y gratuita para todos. Simplemente que ingresen a nuestra página web www.cali.gov.co.es y allí encontrarán paso a paso cada uno de los puntos que requieren para su inscripción. La iniciativa ofrece en esta ocasión 12 contenidos relevantes y actualizados en temas relacionados con las actuales dinámicas de la innovación y la transformación digital. En los de nivel básico tenemos cursos como fotografía digital, introducción al corte láser, manejo de herramientas informáticas, electrónica básica con arduino, energías renovables, entre otros. Y en el nivel intermedio tenemos video digital, internet como canal de comunicación y colaboración y arduino nivel intermedio. El inicio de los cursos será el 21 de junio y finalizarán el 19 de julio. Para acceder a los cursos se requiere tener un computador o dispositivo electrónico y acceso a internet.